Que nadie le importa nada, si te mueres no pasa nada No escuchamos todas las mañanas, si me lo pierdo nada No escuchamos todas las mañanas, si me lo pierdo nada No era lo que te tocabas, aquí también nos ha pasado No eres hacia otro lado, y ahora qué, y eso ya te acaba Yo veo todo mucho mejor, y veo como tienes la gente La gente no quiere corazón, sin ver vosotros aquí arriba Y ahora qué, y ahora qué, y eso ya te acaba ¿Quién quiere la pieza? Que se rompe la cabeza, y eso no es un pueblo Hay enfermedad que sigue atrás, vas mirando al suelo Cuidado que te tocarás, aquí también nos ha pasado No eres hacia otro lado, y ahora qué, y eso ya te acaba Yo veo todo mucho mejor, y ahora qué, y eso ya te acaba Yo veo todo mucho mejor, y ahora qué, y eso ya te acaba Cuando vienes hacia atrás, no me verás la espalda en las paredes Y ahora qué, y eso ya te acaba Y ahora qué, y eso ya te acaba Yo veo todo mucho mejor, y eso ya te acaba Yo veo todo mucho mejor, y eso ya te acaba Yo veo todo mucho mejor, y eso ya te acaba ¡Gracias!